Volvemos al Club de Regatas Corrientes y compartimos otras de las actividades realizadas en los últimos días. Bueno, hoy tenemos la segunda etapa del circuito regional de natación que convoca a nadadores de toda la zona NEA de la Argentina. Es un torneo que, al igual que las etapas anteriores, en años anteriores, busca atraernos al mejor nivel de la natación buscando progresivamente desarrollar nadadores de más calidad y permitirle a aquellos que van surgiendo encontrar, ¿no es cierto?, en este deporte una alternativa muy agradable. Buena época del año para hacer balances. ¿Cómo anduvieron los nadadores del club en esta primera etapa? Bien, los nadadores del club hay que clasificarlos, digamos, en principiantes y en los avanzados. Tenemos más que nada en este momento nadadores que se están formando, que vienen de la escuela de verano, que son los que hacen la parte masiva del equipo. Y después tenemos los nadadores ya con más trayectoria, que estuvieron compitiendo en los campeonatos nacionales y con el agregado de lo que fue, digamos, el ícono del año, que fue el campeonato mundial logrado por Daniela Jiménez en Manchester, en Inglaterra, con un título mundial para reatas que es algo no solo de alcance provincial, sino de nivel nacional. ¿Qué queda de acá a fin de año? Y nos queda la tercera y cuarta etapa del circuito regional. Nos quedan campeonatos argentinos de primera categoría, donde Gabriel Probazzi y Luciana Gómez de Becci van a ser su puesta a punto más importante del año, ya que esto ya es primera categoría. Y donde hay otros nadadores que también despacito van, digamos, arrimando, entre comillas, a un nivel de más exigencia, que requiere mayor dedicación y horas de entrenamiento diario. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Bueno, fundamentalmente agradecer a todos los que permiten que este torneo pueda desarrollarse con la calidad que se viene desarrollando año tras año. El club de regatas que siempre mantiene una constante entrega, digamos, a lo que es el deporte, no solo a la natación, permitiendo que los diferentes atletas de la zona puedan venir a mostrar lo que saben, es decir, a todo lo que es el club, la gente que organiza su comisión de natación, el doctor Carlos Escribano, que viene trabajando hace más de 10 años en la disciplina, una persona que permitió que, yo diría, el 50-60% de la responsabilidad de la natación del club se la lleva el doctor Carlos Escribano con su dedicación. Así que para él toda mi admiración y mi agradecimiento, a los demás padres que colaboran en todo lo que es la gestión, ¿no es cierto?, de la natación, y por supuesto a los profesores y a los nadadores que son las estrellas de la competencia.